Una mujer mexicana es aguerrida, es fuerte, es valerosa, tiene su corazón lleno de entusiasmo, lleno de valores. Las mujeres mexicanas somos emprendedoras, somos innovadoras, estamos siempre buscando el cómo sí hacer las cosas, porque ¿saben qué? Nunca nos damos por vencidas. Las mujeres mexicanas no aceptamos un no como respuesta, buscamos el cómo sí. Hoy por hoy el estado de Quintana Roo tendrá su primer mujer gobernadora. Mara Ledesma pasará a la historia como la primer mujer a cargo del estado de Quintana Roo. El conteo rápido le da el triunfo a la candidata de Morena, quien convocó a trabajar unidos, trabajar en equipo, porque así las cosas salen más rápido y salen mejor. Si tenemos la capacidad de trabajar en equipo, de conjugar todas las diferencias ideológicas y culturales que existen dentro de una sociedad y de ello sacar un proyecto que enrisquezca a todos por igual, ahí está la clave del éxito. Este 5 de junio fue un día histórico para Quintana Roo, pues de acuerdo con los cómputos dados a conocer por el Instituto Nacional Electoral, habría elegido a la primera mujer gobernadora, Mara Ledesma, en sus 47 años, estará a cargo del estado de Quintana Roo. Fue una jornada muy tranquila, marcada por la lentitud en la apertura de casillas en el estado de Quintana Roo. Al corte de las 11 horas, el Instituto Electoral de Quintana Roo reportaba que habían sido instaladas 2.018 mesas directivas de casillas de las 2.297 programadas, aunque desde temprana hora personas esperaban su turno para sufragar su voto. Los retrasos que hicieron que abrieran muchas casillas, pues inconformaron a varios ciudadanos, pero todos se presentaron a emitir su voto bien por la gente de Quintana Roo, por los quintanarroenses, que fueron a hacer lo que les corresponde a participar. La participación ciudadana estuvo muy, muy al pendiente de lo que sucedía en su estado, gracias por ser parte de la política en su estado, porque acuérdense que para poder exigir resultados debemos de ser partícipes de la elección de la democracia en este país. Todos nosotros en conjunto hacemos la democracia, porque somos quienes observamos, quienes participamos, y quienes exigimos se hagan de la mejor manera las cosas. Muy temprano ejercieron su voto los quintanarroenses. La mayoría de los candidatos se presentó con su familia, José Luis Pech, quien tuvo que esperar al menos una hora para que instalaran la casilla donde le tocaba el candidato de Movimiento Ciudadano en el estado de Quintana Roo. Emitió su voto tempranito. Lo después, en Playa del Carmen, ah, lo hizo en Playa del Carmen José Luis Pech, Mara Ledesma, Laura Fernández y Leslie Hendricks en Cancún. Coincidentemente en la misma casilla, la de la Casa de la Cultura y Nirvando Mena en Holbox. ¿Ok? O sea que las tres candidatas mujeres, Mara Ledesma, Laura Fernández y Leslie Hendricks, les tocó la misma casilla en Cancún. Al mediodía, luego de ejercer su voto en el kilómetro cero de la zona hotelera de Cancún, el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, aseguró que se mantenían atentos a todo el operativo que se desempeñó para aguardar las elecciones, para esperar el resultado, la elección de la gente y sobre todo para cuidar a los ciudadanos que estuvieran en paz, que estuvieran tranquilos, que fueran a emitir su voto, que no hubiera disturbios. El gobierno del estado de Quintana Roo estuvo al pendiente de las elecciones donde hoy por hoy le están dando la gobernatura a la primera mujer que va a representar a los quintanarroenses. Un gran cambio en el estado, una gran responsabilidad va a tener Mara Ledesma con Morena en el estado de Quintana Roo. Sobre todo, vamos a ver qué sucede con el proyecto del Tren Maya, ese proyecto que muchas empresas, muchos grandes poderes en México lo quieren frenar porque implica mucho dinero el tramo de Playa del Carmen a Tulum, ese tramo que le va a tocar vigilar a Mara Ledesma. Vamos a ver cómo van a marchar las cosas esos ambientalistas modernos que van a decir que ahora el gobierno está a manos de la cuarta transformación, esa transformación que quiere darle vida a todo el país. ¿Por qué hay gente que todavía se opone a que México sea próspero, a que México sea independiente, a que podamos nosotros mismos producir nuestra energía, nuestros combustibles, nuestro alimento? ¿Por qué se oponen a que haya proyectos de primer mundo como es el Tren Maya? Por favor, hay que abrir los ojos. En punto de las 18 horas se cerraron las casillas y empezó el conteo. La coalición Juntos Hacemos Historia declaró tener una ventaja de 30 puntos sobre su más cercano competidor en la contienda por la gubernatura, mientras que la PRIista Leslie Hendrick Rubio dijo que daría una postura final hasta el día de hoy. Sin embargo, en Quintana Roo el PRI no fue en coalición con el PAN y el PRD. PAN y PRD no se aliaron con el PRI y solo el Partido Revolucionario Institucional presentó un 3% de votación. 3% en Quintana Roo para el PRI. Es de preocuparse y sobre todo de agradecer a los quintanarroenses hayan despertado y hayan buscado la manera de sacudirse. Ya toda esa lacra que llevan encima el PRI apenas obtuvo un 3.1%. El PAN y el PRD lograron un 17% y la coalición morena PT, Partido Verde Ecologista de México y Fuerza por México al mando de Mara Ledesma obtuvieron un arrasador 58.2% de la preferencia de los quintanarroenses. Le dieron la confianza a una mujer por primera vez. Una mujer estará a cargo del gobierno de Quintana Roo, ese gobierno en el que se mueven muchos intereses, muchos hoteleros, muchas empresas, mucha gente extranjera está en Quintana Roo. Vamos a ver el papel y el desempeño que hará Mara Ledesma, que no dudo sea correcto porque las mujeres mexicanas, como ya se los dije, somos bien luchonas, bien valientes y sobre todo siempre vemos el cómo sí hacer las cosas. Ojalá se encuentre un trabajo en conjunto entre el gobierno del estado, los gobiernos municipales, el congreso estatal y toda la gente involucrada dentro del gobierno de este estado para que prospere, para que el sur de nuestro país despierte y sea un objetivo del turismo internacional. Pero no nada más en las playas, vamos a ampliar, a ampliar el turismo, a ampliar la cultura, a enriquecer nuestros pueblos indígenas que son los verdaderos dueños de este país. Bien por Quintana Roo y felicidades a la primera gobernadora del estado, Mara Ledesma.